Este que vais a ver ahora es el asesino en serie español Francisco García Escalero, el mata mendigos. Y no solamente le dio por asesinar, también practicaba la necrofilia y el canibalismo. ¿Y qué cosas más hacía con ellos? ¿Qué hacía? Lo mataba con piedra, con cuchillo, pero después ya no hacía nada más con ellos. A uno le cortaste la cabeza, ¿qué más cosas hacía? A uno le volteé la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí, me mordí un trozo. ¿Eh? Me mordí un trozo. Me recuerdo que cuando metí en el cementerio de la almohada, yo me había abrido un litro de coñal. A mí como un pastilla acompañó. Y de acuerdo que se me metía dentro del cementerio, que se enterré entre tres nichos, lo rompí. Se agredió los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Yo cogí y me escucho. No sé si yo, ¿a qué me metí allí? Si es que no sé yo por qué, pero por ahí. Que me atraían mucho a mí los velatorios y los cementerios. ¿Te atrae? Me atrae mucho. Cuando me metía yo en el operatorio, a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En el operatorio. Cuando yo no había vigilantes. Y me ponía yo allí, con lo mismo que se disparan ellos, me ponía la misma postura. Y me atraía a mí. Es una cosa que siempre me atraía. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí pienso, sí. ¿Y cómo te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro ni más condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal. O como me ha pasado. Tiene que acabar mal. ¿Tú tienes que acabar mal? Sí. Yo no sabía que tenía que acabar mal.